dale like a este vídeo para no perderte ningún directo ningún vídeo crack buenas amigos bien venidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos antes que nada no olvides un like suscribirte a la campanita para no perderte un vídeo estamos amigos en animal fighting simulator y ayer amigos se actualizó el juego tenemos muchas cosas nuevas y lo primero amigos que vamos a hacer es completar amigos lo que es el nuevo dungeon de school art online porque es muy difícil amigos y antes mío de completar lo que es la primera misión amigos la primera misión del modo historia que tenemos amigos pasar dos veces el dungeon vamos a enseñar cómo pasar el dungeon si nunca lo hemos pasado ella va a ser la primera vez y aparte de eso amigos es que lo vamos a pasar junto amigos va a ser difícil pero en el vídeo de la actualización lo hemos mostrado creo que necesitamos tenemos que usar poderes de que queremos en el aire amigos ahora le explico bien recuerden amigos utilizar el código emperador al comprar robux o premium y ya saben amigos que pueden darle like a mi objeto o comprarlo si tienen robux cracks y síganme en twitter e instagram por si alguno no sabe amigos para ir a lo que es el dungeon nuevo esa cambios justamente acá en la puerta que le hemos mostrado ojo amigos es muy difícil ojo amigos que es muy difícil puede ser que que perdamos amigos en el vídeo dios hemos perdido si la cuestión es la siguiente se puede ser de a seis personas me dice seis personas pueden entrar a lo que es el dungeon miramos acá entramos principalmente tenemos tres vidas digamos si perdemos las tres vidas directamente nos saca del juego digamos nos saca de tenemos que volver a enterar si si perdemos una vida sigue estando todo como está así y digamos mil ahora les explico no vamos a equipar todo si no sé que yo voy a equipar esto me equiparon lente de explosión o equipo amigos me es útil importante por si surge algo de imprevisto ahora qué es lo que yo decía bien ves flor 1 touch estar excelente entramos 10 segundos tenemos cambios usar poderes de estos de fuerza de la habilidad de chakra sólo poder de aire porque cuando estás en el suelo te pegan lo que son los cabalíes amigos y pegan un montón para la gente que vio el vídeo ayer bien vamos avanzando y como pueden ver a dios tenemos jabalíes ves que están en el mapa miraba vamos llegando ves acá está y vamos matando amigos tenemos que ir matando de a poco amigos vamos a ir matando a poco si no nos apuesta apresuramos ves lo va matando excelente ahí va ves lo va matando a dios porque ves y de paso podemos tirar esto ves ahí matamos a unos jabalíes lo que vamos a ver es esperar porque si no vienen todos juntos no hay tiempo amigos o ves te pega no hay tiempo amigos no es que es por tiempo así que nos apresuramos si vamos a amigos intentar matar a todos ojo amigos que le hemos liado le hemos liado amigos le hemos liado no pasa nada amigos no pasa nada crack ahí está a ver si lo puedo matar a todos sí porque le diarios es pasar a la siguiente si a la siguiente zona bien ahí está bien amigos espamiar espamiar cracks bien amigos hemos avanzado y no me mató cracks hemos avanzado y no mato excelente tenemos una segunda vuelta si un ojo a cada dios ves me mata y me muero me mate me muero dios bien ahí estamos tiramos el sol un rato excelente seguimos espamiando poderes bien ahí va espamiamos amigos no no se preocupen amigos espalamos full full de full spam full spam bien amigos creo que llegamos a la parte bien amigos lo logramos ahora sí tenemos otra zona más ojo bueno su full spam full spam amigos full spam amigos bien full spam amigos no se preocupen cracks full spam bien lo matamos lo matamos y de última le matamos ahí está bien matamos a este jabalí ahora tenemos a la parte de acá bien saltamos ahí va un full spam amigos full spam vamos a tirar este también si queremos ahí está full spam amigos full spam a tu casa ver lo matamos y ya creo que ya de ahí iríamos a lo que es la final es la parte final amigos a matar a lo que es seguir meses y lo pasamos a la primera sería brutal amigos a ver a esta full spam full spam full spam bien crack excelente ahora a no hay un montón y ojo amigos que hay un montón y ojo me curo amigos me curo no se preocupen cracks me curo a ver ahí está invoco a marco amigos me curo ojalá que no aparezca a nadie nos curamos amigos no no te puedes curar así te cura te cura amigos esperamos a que nos curamos cracks es difícil amigos tengo tres vidas y lo bueno que es por tiempo lo bueno dios es que no es por tiempo que veas ya tenemos casi la vida llena así que podemos hacer ya saltamos ahí y te damos todos juntos amigos todos juntos cracks a tu casa vamos bien seguimos matando amigos todas las teclas todos amigos todas las teclas que puedan tocar y tocan todas las teclas no se preocupen amigos bien ahí está tiramos el sol de vuelta para que ese no mantiene un poquito más en el aire lo matamos nos quedó la parte ya nos quedó la gente acá bien matamos a los que están acá excelente creo que amigos que estamos muy bien pero amigos que estamos muy bien ojo lo matamos ahí bien amigos estamos muy frescos amigos no me quedó uno más me quedó uno más amigos me quedó uno más y mira si me mata mira si me estaba este igual no me no me va a matar a mí no mata pues yo soy muy pero no me mata no mata no mata no mata tiramos uno más por las dudas ahí está ahí va tiramos uno más no se mueve más ese no se mueve más qué pasó se muere o se vuelve si se muere se mueve sigue habiendo más seguir habiendo más amigos seguir habiendo más como no soy una banda soy una banda amigos no amigos es muy difícil es muy difícil amigos sigue habiendo mucho más por ahora no morí por ahora no me muero no me muero no me muero amigos el secreto es ese cracks el secreto es ese por favor salta salta amigos salta no te caigas no te caigas full spam full spam no me caí me caí no pasan amigos quedó ahí como medio bugeado el lo que se jabalí amigos es muy difícil bien lo pasamos excelente a ver tenemos allá y ahí tenemos uno que no sé qué le pasó quedó como medio bugeado este igual lo matamos ahí está lo matamos rápido ahí está a ver por la duda lo matamos y queda un poquito más cuánta vida le queda le queda poca vida a esta a ver en tu casa bien lo matamos lo matamos bien amigos esta es la última amigos está ya en la última zona creo que viene la parte final amigos a la una a los astres y bien ahí está lo matamos amigos excelente cracks matamos a todos los que están acá y ya creo que empezaríamos a lo que es la parte de derrotar aquí me es muy difícil amigos si no tenés poder si no se compone el aire amigos es muy difícil que lo pases crack ojo que me mata si no te puede dar amigos que muy difíciles ahí está por las dudas hacemos este poder y me cura bien me curo lo matamos si cracks llegamos a la parte del jefe amigos pero antes que eso me quiero curar no ahí viene el jefe como qué no amigos es muy difícil cracks corre corre no amigos es muy difícil corre tu casa esos son los poderes ese es uno de los poderes corre quiero curarme amigos me quiero curar es que tengo otras vidas si ahora está bien estamos dando vidas que en la estrella lo mato si hay esta vez me quito una vida me saco una vida entonces no para que no me dejas equipar nada no me dejas equipar nada sobre tu ruse sobre crack no dejas equipar nada a ver ahí está bien ese es uno de los poderes amigos tiene riesgo tiene riesgo estoy muy nervioso cracks este minero riesgo es que me mata me mata bien bien estoy muy bien sí sí estoy muy nervioso amigos no puedo lo mató como que no sí 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 me queda una vida cracks ahí no puedo no puedo ver para y lo mato lo mato si lo mato grax todos un like éxito si lo mato a mí esto es un like a ver sin tú a la una a la dos y luego a todos los sí 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 lo mato como que no si lo mato no no mate amigos no mate cracks conseguí el poder de que meches no lo puedo creer y amigos ganas dos tickets ganas dos tickets para poder lanzar en la rueda amigos oh my god oh my god amigos bueno amigos fue muy difícil cracks la verdad fue muy difícil pero bueno con poderes de aire se puede lograr miren tengo cuando 14 tickets amigos porque 14 tickets porque 14 tickets increíble amigos a porque sé que me han regalado 10 claro me regalan 10 malos claro te regalan 10 tickets en acá en el rewards te regalan 10 tickets amigos muy buenos y yo gasté 300 robux amigos y yo gasté 300 robux no pasa nada amigos increíble 14 tiqueta míos después vamos a conseguir a ver si si podemos lograr hacemos una spin a ver ya tengo lo que es la fruta pero bueno un champions estaría muy bueno un cambio estaría muy bueno muy tres cudes de llena amigos increíble muy bueno muy bueno amigos como pueden ver y ya lo mató una vez vamos amigos a subir este vídeo después vamos a hacer el modo historia crack y haremos directo todos los días así que ojo amigos con el poder amigos ojo con el poder crack increíble el poder de clima y sus amigos soy clima y sus amigos increíble crack mira lo que es esto crack increíble esto mortal amigos pero esto es increíble el poder que me dio es esto crack increíble pero increíble amigos grato por estar los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo crack adiós guapos